amantes de la historia y del sendrismo bienvenidos al aljibe milenario de comares en el vídeo de hoy nos trasladamos a la comarca de la charquía más exactamente a su balcón a comares y visitaremos su espléndido aljibe milenario en una ruta que combinaremos de unos 10 kilómetros desde el pueblo hasta la meseta de mazmullar después tendremos la oportunidad de disfrutar de la tirolina más larga de españa en anclaje natural una vez hemos llegado a lo alto de la meseta podremos admirar sus espléndidos tajos y también las ruinas a las que pertenece este río vestigios importantes ratifican la existencia de un poblado asentado en este lugar hubo un tiempo en el que se creyó que las ruinas de mazmullar correspondían a la legendaria bobastro de omar benjasu no es cierto pero sí puede ser posible que en la meseta de mazmullar se asentara la perdida ciudad de cámara mencionada en relación con amar y que desapareció tras la muerte de éste y de sus familiares no perdamos de vista que etimológicamente cámara puede ser la base de comares y siempre se ha identificado cámara con las cercanías a colmenar encontrado en 1907 cuando al arrancar una encina descubrieron un agujero que daba paso a una oquedad de apariencia bastante grande se encuentra nuestro gigante dormido el aljibe de mazmullar se encuentra en buen estado de conservación aún podemos ver en las paredes la almagra un óxido de hierro que se utilizaba en la época para mantener el agua segura y evitar que se pudiera se trata de un aljibe de 77 metros de largo por 5 75 metros de ancho con forma de rectángulo dividido en nueve compartimentos por cuatro pilas cruciformes y con cono de herradura que sostiene bóvedas de aristas además de los paisajes que te ofrece la charquía también pone a nuestra disposición joyas como ésta con la historia que tienen detrás como la de omar benjasuf ese hombre un muladil con familia cristiana convertida al islam que luchó durante casi 40 años contra el emirato de córdoba su lucha interminable contra de ramán tercero el emir de córdoba hizo que todo lo que pertenecía a omar fuese destruido excepto éste el jibe que se mantuvo fuerte como sus pilares el ámbito de.com el ámbito estúpido el ámbito de las Chau, chau. Es hora de ponernos en marcha para continuar con nuestra ruta. Me voy con la impresión de que solo hemos visto un 10% de lo que esta montaña nos puede ofrecer. Pero aún nos queda conocer el pueblo y tirarnos por esa tirolina. Esta caminata ofrece paisajes increíbles. Desde el mar, Vélez-Málaga, Periana, Zafarraya, Comares, Colmenar... Ha llegado el turno de visitar Comares. El lugar que escogieron los habitantes que sobrevivieron a la masacre que hubo en Cámara tras la derrota de Omar Ben-Hasuf. Aunque hablamos de la descendencia árabe por parte de Omar Ben-Hasuf, de la antigua y perdida ciudad de Cámara, probablemente el origen de Comares pueda provenir de los griegos fosenses que arribaron a las costas de Málaga en el siglo VII a.C. Debió de ser ya una fortaleza musulmana desde el siglo VIII. Calles estrechas que impiden el paso del sol y que invitan a pasear por ellas. Y por qué no, vamos a sacarle partido a este día y vamos a aprovechar que estamos en el balcón de la shakia. Vamos a utilizar la tirolina más larga de España en anclaje natural. 436 metros de distancia. De longitud y 100 metros de altura. Una pasada. Comares, sin duda, ha sido todo un descubrimiento. Nos vamos con esa historia que cuenta, el esplendor de sus paisajes, como la joya que se ofrece al senderista, que hace de esta ruta una experiencia total. Si te ha gustado este vídeo, déjamelo saber en los comentarios, dale like, suscríbete y nos vemos en la próxima.